Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 Tarka 4 que se viste de policía gracias a TechArt y bueno, como sabemos este preparador alemán creó esta versión especial con aires policíacos para exhibirla en la versión Mende 21 del salón del automóvil de Essen que se celebra durante estos días y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace justo un año era AC Schneister quien presentaba un llamativo automóvil de policía sobre la base del BMW M850i, un coche que por supuesto no era una preparación para comprar ni tampoco un encargo de algún departamento de policía sino un automóvil de exhibición dentro de la iniciativa Tun It Safe, impulsada por los preparadores y las autoridades de Alemania para fomentar un tuning responsable, legal y seguro este año le tocó el turno a la compañía TechArt que presentó un Porsche 911 Tarka 4 listo para servir a las fuerzas de orden de Alemania como se muestran las imágenes que están junto a esta nota noticiosa, un adelanto de su exhibición en el salón del automóvil de Essen que se celebra desde ayer 26 de noviembre y hasta el próximo 5 de diciembre allí este modelo se presenta no solamente con una nueva librea propia de la policía con colores azul, blanco y amarillo lima sino que además posee un nuevo kit de carrocería ya más que conocido de la compañía TechArt AeroKit que posee un spoiler delantero personalizado, faldones laterales, un difusor posterior o un sutil spoiler posterior tampoco faltan una nueva llanta multiradio Fórmula 5 o Fórmula B que posee un diseño turbina y también posee un gran diámetro y por supuesto posee luces de policía a la parte superior y en el capó a nivel de chasis TechArt también realizó cambios añadiendo unos nuevos resortes deportivos que rebajan la altura de este coche unos 40 milímetros por su lado no existen noticias acerca de una posible actualización de su motor de 6 cilindros boxer biturbo y de 3 litros por lo que seguirá teniendo como potencia 385 cv y como par máximo seguirá teniendo 450 nm suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 4,2 segundos o 4 segundos bueno, lo que si mejoró en su sección interior que luce a juego con el exterior de una tapicería de cuero que posee diseños en forma de cuadros azules como los que llevan algunos automóviles patrulla y que están presentes en el volante o los reposabrazos del túnel central o las puertas acompañados de otros detalles con color lima y el logotipo de la marca TechArt en el volante como se dice, este vehículo de policía de policía entre comillas será una de las estrellas durante estos días en Essen donde se podrá ver hasta el próximo día 5 de diciembre y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao